Los directivos del Hospital de Maipú, Dr. Raúl Moltalverne, nos comentan acerca de los nuevos profesionales que se incorporan a partir del día 10 de octubre, como así también de los cursos de resucitación cardiopulmonar abiertos a toda la comunidad y los cursos de seguridad e higiene que están destinados al personal del hospital. ¿Qué tal? Muy buenos días. Agradecerte por la nota. En realidad queríamos comunicar con Manuel la incorporación de profesionales a la planta del hospital municipal. En este caso, con beneplácito la incorporación del doctor Martín Calvo, pediatra, hijo del pueblo, maipuense, quien ha sido incorporado recientemente a trabajar en nuestro hospital, aceptó la convocatoria. Bueno, en definitiva el doctor va a estar a cargo del servicio de pediatría, o mejor dicho, de la zona de internación de los niños internados en este hospital. Se va a encargar de la sala, va a efectuar consultorios externos 4 días de la semana y luego va a continuar su trabajo a través de las guardias pasivas en nuestro hospital. Hemos recibido, como lo repetí hace un ratito, con mucho agrado, la visita del doctor Martín Calvo. Informarle a la comunidad la incorporación de esto que es tan pedido y tan reclamado por la gente como es un pediatra. Nosotros queremos hacer hincapié con el doctor Manuel Arevalo, en este caso con la coordinadora del hospital, la señora Griselda Martínez, de que desde que empezamos nuestra gestión hemos tratado de incorporar los hijos del pueblo, los médicos, que se han recibido a trabajar en nuestro único efector de salud, que es el hospital municipal. Y bueno, es así que hemos incorporado muchos médicos de maipú, y si bien no muchos con la intención de quedarse definitivamente a vivir con nosotros, pero sí en este caso el doctor Martín Calvo se va a radicar en el pueblo. Otros hijos de nuestro pueblo están trabajando, ofreciendo su servicio en nuestro hospital. Y eso nos llena realmente de orgullo. Pasando a otro plano, hemos incorporado también al doctor Espesuba, Jorge, es un compatriota del doctor Arevalo, de nacionalidad peruana, muy buena persona, y muy buen profesional, neumonólogo, neumonólogo del Hospital Internacional General de Agudos de Mar del Plata, quien va a efectuar estudios neumonológicos cada 15 días en nuestro hospital, con la adquisición del espirómetro, que es un aparato que mide la capacidad respiratoria, para que la gente lo entienda, ya que la alta prevalencia de enfermedades pulmonares crónicas nos ha hecho advertir esta necesidad que teníamos. Siempre, obviamente, puesto de manifiesto, a ver el esfuerzo y el compromiso desde el Ejecutivo Municipal ante nuestra requisitoria. Yo no sé si, Manuel, vos querrás agregar algo más. Simplemente para informarle a la comunidad que el doctor Martín Calvo va a comenzar ya su atención a partir de la semana que viene, a partir del lunes 10, para que la comunidad esté informada que él, como dijo el doctor Peláez, va a realizar consultorio externo tres veces por semana, aparte de hacerse cargo de la responsabilidad de la sala de internación y las guardias pasivas a las que él también se va a dedicar. Así que, por otro lado, quiero también anunciar la incorporación de otro médico de guardias, el doctor Ochoa, que a partir de la semana que viene es un médico clínico y especialista también en terapia intensiva, que lo vamos a tener con nosotros también. Y, por lo tanto, yo creo que es realmente otra noticia satisfactoria, no solamente para el hospital, sino para la comunidad, por el esfuerzo que está realizando el Ejecutivo Municipal para poder implementar y poder tener todas las guardias cubiertas, de tal manera que podamos nosotros profundizar y mejorar la calidad de atención que los ciudadanos de nuestro partido se merecen. Otra cosita que quisiera, ya que me lo permitís, el día de hoy vamos a continuar con la capacitación de nuestro personal por parte del Comité de Infectología. La infectóloga, la doctora Florencia Becchini, va a dar una charla hoy relacionada sobre el manejo de ropa limpia y sucia y de residuos hospitalarios. Por supuesto, en donde vamos a tener la convocatoria de nuestro personal, principalmente de lo que es mucamas, personal de mantenimiento, también van a asistir enfermeras, es una charla con asistencia obligatoria y que forma parte de las actividades que el Comité de Infectología, que trabaja en nuestro hospital, ya lo había anunciado. Y que realmente significa un beneficio, no solamente para ellos, desde el punto de vista de su capacitación, sino también pensando en los objetivos del hospital, que es tratar de disminuir la incidencia de infecciones intra y extra hospitalarias. Por lo tanto, estamos caminando en ese objetivo también. Así que es una buena oportunidad para nosotros comentar también e informarle a la comunidad. Quería comentarte que llevamos un registro ya de gente que es acercado a la institución para anotarse, para efectuar los cursos de RCP básico, gratuito, que se van a dictar los días lunes y viernes en el hospital, comenzando el viernes 14. Quisimos primero que se anotaran en determinado cupo de gente como para poder empezar. Bueno, ya tenemos el cupo, pasa que este viernes es viernes feriado y el próximo lunes también. Entonces, recién el viernes 14 estaríamos comenzando con esta charla de capacitación a la gente del pueblo que se ha acercado, mucha gente para poder realizar el curso de RCP. El doctor Espesúa, el neumonólogo, comienza a atender el 11 de octubre, que quien necesite su atención, por supuesto que es con derivación del médico, pasar por mesa de entrada para anotarse su turno. Justamente es una reunión que tuvimos en donde estuvo presente el jefe de gabinete del Ministerio de Salud, acompañado por otras autoridades del Ministerio de Salud provinciales, con la finalidad también de poner en marcha el programa de Yo Quiero Ser Residente, en la cual, bueno, están comprometidos todos los municipios. Maipú, por supuesto, fue el pionero en esta situación. Y desde ya el doctor Ramón Nogueira, como director de atención primaria, se encargó precisamente de presentar todo un proyecto en donde nuestro municipio está precisamente poniendo a disposición todos los recursos con los que cuenta la municipalidad y nuestro hospital para precisamente nosotros recibir a médicos que quieran hacer la residencia o la formación de su residentado en nuestro hospital. Desde ya que también contamos, aprovechando precisamente los recursos humanos profesionales con que cuenta nuestro hospital y que realmente, como son diferentes especialistas, yo creo que para un residente que recién se está formando, esto va a venir muy bien. Hay una buena predisposición de nuestros profesionales con quienes han sido consultados en las diferentes especialidades que van a llevar a cabo la formación de los residentes o de quienes se inscriban para poder venir a nuestro hospital. Desde ya que realmente fue una satisfacción que se nombrara, se mencionara repetida, en forma repetida, lo que el municipio de Maipú fue un ejemplo de ser pionero en esta realidad que hoy en día se está concretizando, puesto que después, ahora el día 14, en Lobería, hay una próxima reunión a nivel ya regional en donde cada una de las regiones, con cada uno de los municipios, por supuesto, van a poner en claro y van a disertar sobre cuáles son los recursos con los que cuentan y a partir de ahí yo creo que va a ser realidad ya para el año que viene empezar el programa de Yo Quiero Ser Residente, que como digo, va a ser una realidad en todos los municipios que lo necesitan. Para nosotros, sobre todo, tener médicos que se formen en nuestro hospital, que por supuesto van a ser necesarios también en nuestro hospital para la atención de la salud de nuestra población y por otro lado, para los mismos médicos que se pueden ir capacitando de a poco. Así que esto es una gran noticia para todos nosotros. Muchas gracias, es lo que queríamos informar a la comunidad. Gracias.